Nicaragua es la nueva selección prospecta, la nueva selección que está dando mucho de qué hablar y cosas positivas, cosas positivas, el fantasma, el técnico, madre mía, qué revolución ha hecho en el fútbol nicaragüense, desde ahora estar en la Liga de Naciones A a hacerle frente a la selección panameña. Díganme, la selección a vencer en la región ya no es Costa Rica, ya no es Honduras, es Panamá y Nicaragua le fue a hacer los colochos en el estadio, en la casa de Panamá, en Panamá a los panameños. Nicaragua, Dios mío, Nicaragua está dando mucho de qué hablar, está dando cosas positivas, está revolucionando el fútbol en Nicaragua. Si recordamos, hace unos años Nicaragua era el patito feo, tres puntos seguros, nadie quería jugar con Nicaragua, Dios mío, nadie. Pero Nicaragua ha estado creciendo, Nicaragua ahora es de temer, Nicaragua ahora es de respetar, Nicaragua ya no te va a jugar al... ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¡La pelota! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! No, Nicaragua ahora propone, ahora hace goles, ahora anota goles. Y ahora ya no tiene miedo, Nicaragua. Nicaragua sale a proponer, juega el partido, suda lo que tiene que sudar. Y Nicaragua ahora es el rival, es un rival respetable. Panamá, que se prepara para la final, sí, es como una final, ¿no? Contra Canadá. Panamá, al final remontó 3 a 2, pero que Nicaragua le anote, recordemos que Costa Rica no le anotó a Panamá y Nicaragua le anotó, le hizo dos goles. Entonces, díganme si eso no es respetable. Exacto, es respetable. Y por eso ahora debemos respetar a Nicaragua, porque Nicaragua ya no, ya no es el patito feo de la región. Ya no. Entonces debemos tener más cuidado con eso. Yo me despido, Ascencio al Cielo, hasta la próxima. Adiós.